Sabiendo que yo te adoro, tú te haces, ¿verdad? Tú te haces. Sabes a mí de mi casa, te vienes, mi amor. Sabes a mí de mi casa, te vienes, mi amor. No hay así, no hay así, no hay así, no hay así. Al fin es un pecado, con la puerta cerrada, te va a hacer llorar, te va a hacer lluvir. Al fin es un pecado, con la puerta cerrada, te va a hacer llorar, te va a hacer lluvir. Ahora ya estarás contenta, ahora ya estarás valente, con esa puerta una verdiente. Chica, 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 chica. Ahora ya estarás contenta, ahora ya estarás valente, con esa puerta una verdiente. Chica, 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 chica. Gracias, chica. Gracias, chica. Gracias, chica. Un saludo acá a los errantes de Chukibanda del señor Leónidas, nuevo director de los errantes. Gracias, chica. Gracias, chica.